Si el colega está listo de la producción, si te gustan los juguetes de 3 centímetros o 12 pulgadas, estos son tus videos, he hecho varios videos de Thunder Heroes y de DC Spin Master y también de Mad Steel, bueno eso te he hecho uno de Mad Steel, pero este es el segundo video de Mad Steel que hago en el canal, y solo un nuevo juguete de Mad Steel que... que aquí tenemos, el nuevo juguete de Mad Steel, la figura de Mad Steel a Free CS, la fiera de... perdón, la fiera de Equipo Turbo, Destroyer de San Juala, entonces la garra, Mutante, Dirt, Spad, Spad, algo así, pero es definitivamente el que me llama la atención, siempre me llama la atención los monstruos de Mad Steel, y el nuevo Mad Steel, este Mad Steel ha cambiado y cada vez cambia más el nuevo Mad Steel, Elementor, el Elementor siempre es clásico el nuevo de Mad Steel, yo tengo un elemento grande, y ya lo pueden ver en el canal, y este, este figura, esta figura, de T-Rods, ya se agotó, y se agotó, y ya no está disponible, pero aquí, a lo mejor que haces, ponemos adelante, a lo mejor, pero aquí como vemos aquí no Mad Steel, pues bueno, vamos a ver aquí, cualquier, este monstruo de Mad Steel que me da la atención, de hecho, ahí tenemos el Sabre Turbo, y ahí tenemos armadura de Elementor, Sabre Turbo, les dije, Citro Turbo, perdón, Citro Turbo, la fiera de Turbo Raptor, ahí tenemos otro personaje, y ahí tenemos el T-Rods, ahí tenemos el T-Rods, otra vez está la figura, el T-Rods más grande, y vamos a ver como lo podemos buscar en Amazon, a ver, si, Amazon, Amazon no está, se agotó la figura, se agotó, y si lo buscamos acá en Mad Steel, el 2022, y buscamos T-Rods, pues la figura básicamente está agotada, como ven, está agotadísima esta figura, pero aquí, aquí dicen que está disponible, pero no sé si estará disponible, entonces esta figura, para tratar de conseguirlo, es difícil, pero bueno, yo llegué tarde, no estuve tanto de Mad Steel, y aparte no tengo, no tengo muchos fans de Mad Steel por acá, o sí, aquí hay un fan de Mad Steel, suscríbete, porque vamos a hablar muchos de Mad Steel en estos días, pero vaya, 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 vaya que Mad Steel ha evolucionado bastante, bastante bien ha evolucionado Mad Steel, y aquí tenemos el villano que, que es, de T-Rods, 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 si no me equivoco aquí, de hecho, aquí en Mercado Libre, que lo venden acá, ah, pero este es de México, claro, los mexicanos siempre, siempre tienen lo mejor, acá en Chile no, pero en México tiene el juguete que yo quiero, cuesta 127 pesos mexicanos, o sea, que si, si son en México, pueden presumirme que tienen las figuras altas que yo, y acá en Chile no entiendo por qué no llegan a este tipo de figuras, o sea, no entiendo, o sea, T-Rods llegó a Chile, me desagota enseguida, o sea, esperemos que, esperemos que haya más, porque T-Rods solo quiero, básicamente, chicos, este es el segundo video de Mad Steel, si les gusta el tipo de video de Mad Steel, y quieren que saque más videos de Mad Steel, o quieren que muestre mi colección de Mad Steel, que no es mucho, no es mucho como piensan, que no tengo mucho Mad Steel, de hecho, tengo unos cuantos, cuando yo era niño, tenía un montón de Mad Steel, de hecho, yo tenía un chingo de Mad Steel, y de los antiguos, ojo, de los 90, de los principios de 2000, y pero los perdí por la mudanza, básicamente, como me mudaba por el traje de mi mamá, pues bueno, básicamente, ahí perdí los juguetes de Mad Steel, y la mayoría de juguetes de Mad Steel también perdí, ¿lo pienso recuperar? Sí, porque tenía bastante video de Mad Steel muy bueno, y el Mad Steel, por supuesto, antiguo, tenía Axel Man, que Axel Man, no sé si no lo has escuchado, yo tengo un video de Axel Man nada más, pero bueno, es que he tenido varias figuras de Mad Steel. Y ustedes, ¿cuál figura de Mad Steel han tenido en su infancia? Comenten aquí abajo en los comentarios, y lo daré con los nocitos, y les responderé en los comentarios como siempre. Recuerden comentar un comentario positivo, y dejar un like. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!